Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece Hoy el SBS del tomo 22 Para aquellos que no sepan lo que es un SBS es un preguntas y respuestas Preguntas que hacen los fans de One Piece a Oda, el creador de One Piece Y este lo responde en cada tomo o volumen del manga Y los primeros tres tomos y volúmenes no tuvieron ningún SBS Por eso mismo comencé por el cuarto Y ahora mismo vamos por el 22 Empecemos con este SBS El primer lector dice así Cuando le compré algo de yudon, la ternera esa picada con arroz Un plato japonés vamos Al tipo raro de las gafas que está en la calle me dio una extraña rueda y un papel de Cómo hipnotizar, entre comillas lo pone Y como últimamente estás teniendo problemas para empezar el SBS Voy a hipnotizarte para que puedas hacerlo bien esta vez Bien, ahora mira esta rueda con atención Cuando diga one, two, yanko Empezarás el SBS sin importar nada más Aquí vamos One, two, yanko Ra, que empiece el SBS Y Oda le responde Te has hipnotizado tú mismo Efectivamente Ya vuelven las típicas preguntas absurdas para empezar el SBS El segundo lector dice así Oda sensei, me encanta One Piece Voy a la tienda todos los días Y digo, ¿ha salido ya? Entonces, ¿podrías decirme la fecha en la que sale el siguiente tomo? Por la tripulación pirata del gato blanco Y Oda responde, pero eso es un coñazo Oh, está bien Para los tomos os diré qué meses son meses con tomo nuevo Para que podáis marcarlos en el calendario Los tomos salen en una secuencia que va así Dos meses, dos meses, tres meses Así que si dices, no ha salido ninguno en tres meses ¿Puedes deducir cuándo saldrán los dos siguientes? Bien, ahora imagino que eso ya habrá cambiado Porque esto es ya del tomo 22 Y ya vamos por el 80 Así que imagino que habrá cambiado Aunque lo estoy seguro, obviamente Antes de que el tercer lector haga su pregunta Oda nos interrumpe diciendo Ah sí, se me olvidaba Se me olvidaba He notado dos errores en el tomo 21 Así que los corregiré ahora Lo primero, la solución del juego de ¿Quién es el culpable? Que debería haber ido justo antes del capítulo 190 La olvidé Es Crocus Como ya muchos adivinasteis en el anterior vídeo El otro es el dibujo para el título del SBS Dibujé a Crocus y a Laboon para el tomo 18 Y los volví a dibujar Estaba bajo un hechizo de fiebre de Crocus En el tomo 21 ¿Escaqueándome? Ah, si no Ah, sí No te preocupes Se... Mientras se hurga la nariz Bien, sigamos con el SBS Pues enhorabuena a todos ellos Que adivinasteis que era Crocus Aunque ya a muchos os di la enhorabuena El tercer lector dice así Oda Sensei Me he estado preguntando ¿De qué país son Luffy y los otros? En clases sociales aprendimos que a un pirata japonés se le llama Wakou ¿Es una interpretación directa del japonés? ¿O es el manga único en ese aspecto? Por favor, dímelo Por Kuroman Yoda le responde Mmm... Antes que nada Luffy y su banda son personas sin patria No se puede decir que vengan de ningún país Ahora Wakou, sí Hace mucho tiempo que había hombres en Japón llamados Wakou Que eran básicamente piratas Los Wakous embarcaban y atacaban la península coreana y la costa de China A veces en tus libros de texto hablarán de expediciones a Corea Pero eran piratas Iban allí a asaltar y robar y eso Sí, eran malos Hay otro famoso grupo de gente de los alrededores del mar interior Llamados los Murakami Suigun Que también eran piratas Han influido mucho a Japón a lo largo de su historia Pero no se les conoce mucho Hace tiempo estuve investigando las diferencias entre los Wakou y los Suigin Pero había hasta Suigin llamados Wakou Así que concluí ¿Para qué distinguirlos? Simplemente Japón ha tenido muchos piratas Qué curioso, aprendiendo cosas sobre Japón El cuarto lector dice así ¿Cuál es el límite de velocidad en el Okama Way por Mr. Chu Bonkuri? Y ahora responde Si vas a más de a 300 máscaras por hora Puedes esperar ser mascarestado Se supone que esto es un chiste Y que pone entre paréntesis que es muy bueno Pues bueno A ver a quién le ha hecho gracias, absurdez El quinto lector dice así Había un pueblo misterioso al otro lado del túnel Y ahora responde Vale, siguiente pregunta Pues venga, a la siguiente El sexto lector dice así Espera, espera, espera Oncure Sí, tú, escucha No me gusta tu ballet travesti Ni siquiera puedes hacer lo básico El porte de bras Las manos no tienen esa forma Y empieza por atarte los zapatos en condiciones Tienes que darles vueltas alrededor de los tobillos Ves y dos centímetros más altos Y en cuanto a tu arabesco del cisne No estés levantando la pierna Estás muy verde como para darte tantos aires Vuelve atrás y estudia un poco Y ya de camino Afeítate en las piernas Por diez años de ballet Y ahora responde Uuuuh, acabo de llamarle Y Boncure entra en la conversación Déjate de bromas Afeitarme mis piernas Ni hablar Si me afeito las piernas no soy nada Yo igual a pelo de las piernas Lo captas Vas a afeitarme a mí Me afeitarás ¿Y qué? Diez años de ballet La, la, la ¿Qué tiene de especial? Yo he recibido veinte años de Okama Kenpo ¿Algún problema? Y si lo tienes voy a girar, girar, girar Estoy girando Y ahora responde Aquí lo tienes Un idiota en escena Por lo majo que es Boncure De verdad Y el cariño que le tenemos tanto El séptimo lector dice así Hola, Oda Sensei Me llamo Enari Kun ¿Por qué siempre la tira Le tira Bibi de la nariz a Usop? Y ahora responde Mmm Por ejemplo Digamos que hay una sartén aquí Bien ¿Por dónde sujetarías la sartén? ¿Entiendes lo que quiero decir? La sujetas por el palo largo que sale de ella, ¿verdad? Pues esa Es la mentalidad detrás de ese hecho Es una persona con la que es fácil arreglarse Ya sabes Y ahí tenéis la razón La razón tan simple Y muy original El octavo lector dice así Le encontré Pa I Fa Ru Algo extraño de traducción O algo así Yo qué sé Pandaman Es Pandaman Encontré a Pandaman corriendo Primera viñita de la página 60 De tomo 20 También tengo una pregunta ¿Dónde vive Pandaman? ¿Le gusta viajar? Yo le responde Lo último ha sonado muy tenso ¿Estás bien? En cuanto a la residencia de Pandaman Solo he oído rumores Algunos dicen que es alguien bastante importante De alguna isla Hay una razón por la que le persiguen Que es la razón por la que aparece corriendo por tantos lugares No puedo decirte mucho más O vendrán a por mí también ¡Ah! ¡Son ellos! Y pone entre paréntesis Corre como si Oda estuviese corriendo El noveno lector dice así Hola Oda Sensei Tengo una pregunta Cuando Chopper se come la Rumble Ball Puede usar 7 transformaciones diferentes Pero él tiene más de 7 Pero él tiene más de 7 ¿Cómo es eso? Yoda le responde Eso no es correcto Mira Hay 7 No más Esto es muy importante Aunque esto sirve para antes del time skip Walk point Forma bestia La que es forma bestia Horn point La de los cuernos Ward point Esa creo que es la de Que se convierte en todo gordo Para poder amortiguar los golpes Brain point Forma bestia humana La híbrida vamos Jump point La de las pedazo piernas Que saltaban muchísimo Arm point La de que se hacían los brazos más grandes Para pegar un gran golpe Y heavy point Que es la forma humana Hay 7 Su forma bestia normal Es su walk point Su forma bestia humana Es su brain point Y su forma humana Es el heavy point Así que como ves La Rumble Ball Es una píldora Que básicamente le otorga 4 nuevas transformaciones ¿Se entiende ya? Para aquellos que no habéis entendido bien Lo he hecho Pero pues aquí tenéis una buena aclaración El décimo lector Dice así Ding dong Odachi Sé que el trabajo debe de ser duro Así que he traído a Meg Chan Que está en octavo curso Para que te ayude con el borrador No, no Está bien Meg Chan sacó un 5 En clase de arte Y quiere ser una mangaka también Así que Como pota Sonido de tinta No entiendo eso muy bien Como un sonido de tinta de repente Oh perdón Mire ya Por Meg Chan que está en octavo curso Yo le responde ¿Qué haces? Eh, vuelve aquí Espera Al menos Usa Tipex para arreglarlo Y se llama a sí mismo Débil El pobre de Oda Pero nada Que no tiene nada interesante esta pregunta El undécimo lector dice así Si miras con atención al cangrejo del desierto En el tomo 19 Verás que Para moverse Chopper tiene que estar tirándolo De uno de los lados de la boca ¿Por qué es eso? Dímelo Por momín No sé qué es eso Y Oda le responde Eso es La costosa habilidad de manipular a un cangrejo del desierto Es exponer su encía derecha si quieres que vaya a la derecha O su encía izquierda si quieres que vaya a la izquierda En el argot de los profesionales a esto se le llaman media sonrisa izquierda Y media sonrisa derecha Además si alguien cuenta un chiste muy malo montado encima del cangrejo Le entrará la risa floja y no podrá controlar su velocidad Así que precaución Muy interesante todo esto El duodécimo lector dice así Oda eidono ¿Qué significa el ran en Gakuran? El ran Vamos a en Gakuran Un tipo de uniforme escolar Que es el Gakuran Yoda le responde Si dan ¿Qué significa? No lo sé Si dan Quizás es ese ran Nah Quizás Da ranou Que significa yema del huevo Ese ran O Rampaku Que significa clara de huevo ¿Qué tal ese? Otra cosa absurdísima Madre mía Hoy telita eh El décimo tercer lector dice así ¿Por qué cuando Nami y Miss Old Sunday llevan minifalda y se mueven mucho nunca se les ve por debajo de su falda? ¿De qué color son sus braguitas? Por favor dímelo Yoda le responde Esa es una pregunta de viejo verde O de adolescente salido también Y sin embargo la haces tan abierta y honestamente Como si dijeras ¿Es que he dicho algo malo? Deberías parar Pero supongo que te lo puedes imaginar Ya sabes En el tomo 14 Su sujetador era bastante negro No Ya está Decir más sería malgastar mi vida El décimo cuarto y último lector dice así Hola Oda Sensei ¿Qué hay del siguiente SBS? Usopp se inventa una mentira Luffy consigue una caja de canicas La nariz de Chopper se vuelve roja Volved la próxima semana Piedra, papel, tijeras Ja 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 Y así se acaba el SBS Por el presidente del club de terminar SBS Old Brand Kiri Yoda le responde Maldita sea Pensé que ibas a sacar tijeras Así que he intentado Mierda Estaba tan seguro de que ibas a sacar tijeras Vale Nos vemos en la próxima Mierda Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas Agradecería mucho que le dieseis un like Si os ha gustado Que comentaseis Que os ha parecido Este SBS O lo que os den ganas Si queréis preguntarme algo Lo podéis hacer Porque en estos vídeos No hay mucha cosa que comentar Y también por último Agradecería mucho que os suscribieseis Para ver muchos más vídeos De One Piece Tops Teorías Información Y como no La review semanal del manga Hasta la próxima